Claudia Sheinbaum presentó a los primeros seis integrantes de su gabinete y en este video te contamos la trayectoria, logros y escándalos de estos personajes. En primer lugar tenemos a Marcelo Obrard, quien será secretario de Economía. Él estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México y Administración Pública en París. En su extensa carrera ha ocupado cargos como secretario de Seguridad y de Gobierno del entonces Distrito Federal, jefe de gobierno, asesor de campaña de Hillary Clinton y secretario de Relaciones Exteriores. En 2010 la fundación andinense City Majors lo nombró el mejor alcalde del mundo y su fama de político eficiente continuó, pues en la actual administración fue conocido como el bombero de la 4T por su efectiva forma de resolver problemas. Diversos especialistas esperan buenos resultados con su nominación, especialmente con temas como la revisión del T-MEC, el crecimiento del New Shoring y el posible regreso de Donald Trump al poder. No obstante, Obrard también carga con algunos escándalos como su pasado priista, su autoexilio en Francia y más recientemente las denuncias que realizó durante el proceso interno de Morena para elegir al candidato presidencial. En segundo lugar tenemos a Juan Ramón de la Fuente, próximo secretario de Relaciones Exteriores. Él es médico cirujano egresado de la UNAM, cuenta con una maestría en Ciencias por la Universidad de Minnesota y ha sido galardonado con 20 doctorados honoris causa. A lo largo de su carrera, el doctor de la Fuente ha desempeñado roles destacados como secretario de Salud durante el gobierno de Cedillo, vicepresidente de la Asamblea Mundial de Salud en Ginebra, rector de la UNAM y representante de México ante la ONU, un puesto, por cierto, donde ofrendó críticas por ausentarse injustificadamente de las reuniones de emergencia del Consejo de Seguridad en 2022. Por otro lado, al frente de la Secretaría de Medio Ambiente tenemos a Alicia Bárcena. Ella es licenciada en Biología, cuenta con una maestría en Ecología por la UNAM y otra en Administración Pública por Harvard, además de que tiene tres doctorados honoris causa. En México, Bárcena ha ocupado cargos como subsecretaria de Ecología, directora del Instituto Nacional de Pesca y secretaria de Relaciones Exteriores, mientras a nivel internacional ha sido consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, secretaria ejecutiva de la Cepal y secretaria general adjunta en la ONU. De hecho, durante su paso por la Cepal, Bárcena hizo comentarios positivos sobre a los presidentes Fidel Castro y Hugo Chávez, lo que llevó al Partido Republicano de Estados Unidos a acusarla de ser simpatizante del comunismo. En la cuarta posición tenemos a Ernestina Godoy, quien será la nueva consejera jurídica de presidencia. La abogada egresada de la UNAM ha sido una figura cercana a la presidente electa, pues fue titular de la Fiscalía Capitalina durante los cinco años en que Claudia fue jefa de gobierno, sin embargo, su gestión brilló por la impunidad e ineficiencia. Verás, el índice de impunidad en la capital creció a 99%, el rezago en la resolución de carpetas se incrementó en más del 50%, aparte de que el colapso de la línea 12 del metro sigue impune. Ya casi para terminar, tenemos a Rosaura Ruiz, próxima titular de la nueva Secretaría de Ciencia. Ruiz es licenciada, maestra y doctora en Biología por la UNAM y ha sido profesora y directora de esta facultad. Rosaura fue titular de la Secretaría de Educación y Ciencia de la capital durante la gestión de Sheinbaum y entre sus logros destacan que fue la primera mujer en presidir la Academia Mexicana de Ciencias y que es miembro del Comité de Expertos de la Organización de Estados Iberoamericanos y del Sistema Nacional de Investigadores. Finalmente tenemos a Julio Verdegué, el nuevo secretario de Agricultura. Él es licenciado en Ciencias de la Agricultura por la Universidad de Arizona, maestro en Agronomía por la Universidad de California y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Holanda. Entre sus logros destaca el haber sido el investigador principal del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, subdirector general y representante regional de la ONU para la Alimentación y la Agricultura y presidente de la Junta Directiva del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. ¿Qué te parecen estos seis perfiles del Gabinete Presidencial? Si te gustó este video no olvides regalarnos un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!